A la vida le doy gracias por concederme el regalo La bendición de mis nietos, mis ángeles adorados La bendición de mis nietos, mis ángeles adorados Me gusta verlos crecer, se apropian de mi querer Ser abuelo es lo más lindo que me pudo suceder Ser abuelo es lo más lindo que me pudo suceder Siempre mis niños, siempre traviesos, que me alborotan todo el amor Hagan lo que hagan los condenillos, roban de todo nuestra atención Mis muchachitos son la caricia que da la vida, que da el amor Por eso digo, diré y repito, que son mi orgullo y satisfacción Porque los hijos de mis hijos, doblemente serán mis hijos Mas nunca, nunca podré pagar lo que mis nietos me saben dar Siempre mis niños, siempre traviesos, que me alborotan todo el amor Hagan lo que hagan los condenillos, roban de todo nuestra atención Mis muchachitos son la caricia que da la vida, que da el amor Por eso digo, diré y repito, que son mi orgullo y satisfacción Porque los hijos de mis hijos, doblemente serán mis hijos Mas nunca, nunca podré pagar lo que mis nietos me saben dar Mas nunca, nunca podré pagar lo que mis nietos me saben dar